Aprendo en Casa Un programa del Ministerio de Educación Hola, bienvenidos al programa Aprendo en Casa, un programa diseñado por el Ministerio de Educación Esta modalidad de entrada educativa está orientada a los estudiantes de niveles preprimario y primario Bienvenidos Aprende a comunicarte y a expresarte de manera correcta Este es el segmento de comunicación y lenguaje Hola, bienvenidos a un programa más de Aprendo en Casa El día de hoy tendremos un tiempo para aprender juntos Te invito a que invites a una persona adulta para que se acompañe en este proceso de aprendizaje ¿Estás listo? Hoy vamos a hablar sobre el cariño que nosotros nos demostramos a nuestra familia Cuéntame, ¿tú cómo le demuestras cariño a tu familia? Yo a mi familia le demuestro cariño cuando le doy muchos abrazos, le digo palabras lindas como un te quiero, le doy besos O incluso le estamos demostrando cariño a nuestra familia cuando los ayudamos con algo que ellos necesitan Y cuando nosotros los ayudamos y les demostramos nuestro cariño, ellos se ponen muy felices ¿Qué pasa si tú le das un empujón a tu hermano o le respondes con palabras que no son muy lindas a mamá o a papá? Yo te aseguro que ellos se ponen muy tristes cuando eso pasa Y eso no está bien Tú tienes que ser una persona que le demuestre cariño a las demás Ya que el cariño es algo que todos nos merecemos Es un derecho con el que todos nacemos Un derecho significa de que todos nacemos con él Sin importar de dónde eres Si eres alto o pequeño Si hablas un idioma u otro Por eso quiero que mires esta imagen conmigo ¿Qué es lo que ves aquí? Yo veo a una mamá y a su hija Que se están dando un abrazo muy fuerte Y mira por aquí Veo sonrisas Eso significa que están muy felices Una forma también de demostrarle cariño a nuestra familia Es hacerles algo especial Y eso es con lo que vamos a trabajar el día de hoy Hoy trabajaremos con RIMA Para esto necesito que escojas el nombre de dos personas de tu familia ¿Ya los pensaste? Recuerda que para formar una rima Debemos de tomar la última sílaba de una palabra Y tiene que coincidir con la última sílaba de la nueva ¿Estás listo? Muy bien, acompáñame a ver los siguientes ejemplos Yo escogí el nombre de mi papá Mi papá se llama Rolando ¿Cómo se llama mi papá? Muy bien, se llama Rolando Así que le haremos una rima ¿Qué te parece la siguiente? Rolando se la pasa hablando ¿Estás listo? Una vez más Rolando se la pasa hablando ¿Qué palabra es la que rima con el nombre de mi papá? Lo diré una vez más Rolando se la pasa hablando ¿Qué palabra es? Muy bien Rolando rima con hablando Muy bien Excelente Porque riman Rolando termina con la sílaba do Rolando con la sílaba do Y hablando termina con la sílaba do Es por eso que Rolando rima con hablando Muy bien Ahora lo haremos con el nombre de mi hermana Sofía ¿Estás listo? Sofía disfruta mucho comer sandía Una vez más Sofía disfruta mucho comer sandía ¿Qué palabra es la que rima con el nombre de mi hermana Sofía? Muy bien Sofía rima con sandía ¿Por qué riman estas dos palabras? Sofía termina con ía Y sandía termina con ía Es por eso que la palabra Sofía rima con sandía Muy bien Lo estás haciendo Excelente Pero ¿sabes? No solo lo puedes hacer con los nombres de las personas que tú más quieras De tu familia Sino que también lo puedes hacer con los nombres de tus amigos Yo tengo una amiga que se llama Patricia Así que le vamos a hacer una oración ¿Estás listo? A Patricia le gusta escuchar la noticia Una vez más A Patricia le gusta escuchar la noticia ¿Sabes qué palabra es la que rima con Patricia? Digámosla una vez más A Patricia le gusta escuchar la noticia Muy bien Patricia rima con noticia Excelente ¿Por qué riman estas dos palabras? Patricia termina con ía Patricia termina con ía Y la palabra noticia termina igual con ía Noticia termina con ía Es por eso que Patricia y noticia Rimán ¿Ves? Es súper fácil Y tú lo puedes hacer con el nombre de tus amigos Con el nombre de tu familia O incluso con el nombre de tus mascotas ¿Qué aprendimos hoy? El día de hoy aprendimos sobre cómo hacer rimas Con los nombres de tu familia De tus amigos O de tus mascotas Ahora es tu turno También aprendimos de que las rimas Son las palabras que terminan con la misma sílaba Recuerda que estamos en tiempos de emergencia Es importante que te quedes en casa Y laves constantemente tus manos con agua y jabón O puedes también utilizar alcohol en gel Guatemala no se detiene Quédate en casa Hasta luego Expresa tu talento a través de los diferentes lenguajes artísticos Este es el segmento de expresión artística Bienvenidos al programa Aprendo en Casa Recuerda lavarte las manos con agua y jabón Y si no con gel antibacterial Si en caso hay alguna persona con discapacidad Pueden invitarlo a participar con nosotros Vamos a comenzar cantando una canción para saludarnos Hola amigo, ¿cómo estás? Qué lindo está el día Vamos juntos a tocar Todos con las palmas Todos con las palmas 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 Hola amigo, ¿cómo estás? Qué lindo está el día Vamos juntos a cantar La 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 A ver, canten conmigo La 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 Hoy vamos a cantar una canción llamada Zarrasponda Esta canción es una gitánjáfora El cual las palabras no tienen ningún significado Pero nos proporciona mucha sonoridad Entonces también nos sirve para poder articular mejor la voz Y poder cantar mejor Vamos a comenzar cantándola a capela sin música Y comenzamos Zarrasponda 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 Ret set set Zarrasponda 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 Ret set set Adore o Adore bunde o Adore bunde Ret set set Aza pase o Vamos a cantar otra vez la canción a capela Recordemos que a capela significa utilizar solo la voz Cantar solo con la voz y no con un instrumento Vamos a cantarla otra vez Zarrasponda 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 Ret set set Zarrasponda 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 Ret set set Adore o Adore bunde o Adore bunde Ret set set Aza pase o Muy bien Ahora vamos a ponerle un poco de música Vamos a utilizar nuestra guitarra para acompañarla Bueno Cuento cuatro Y comenzamos Un, dos, tres, cuatro Zarrasponda 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 Ret set set Zarrasponda 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 Ret set set Adore o Adore bunde o Adore bunde Ret set Aza pase o También podemos cantar la canción Utilizando algunos instrumentos Útiles sonoros Necesariamente no deben ser instrumentos Pueden ser utensilios de cocina Un bote O lo que tengamos en casa Yo voy a utilizar estas cucharas Y le voy a poner al siguiente ritmo Zarrasponda 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 Ret set set Zarrasponda 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 Ret set set O Dore o Adore bunde o Adore bunde Ret set set Aza pase o Si se dan cuenta Acá el ritmo Cuando yo choco las cucharas Siempre lo pongo En ret set set ¿Ok? Entonces vamos a volver a hacerlo Para que ustedes puedan hacerlo Y seguir el ritmo en casa ¿Listo? Zarrasponda 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 Ret set set Zarrasponda 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 Ret set set O Dore o Adore bunde o Adore bunde Ret set set Aza pose o ¿Qué aprendimos hoy? Una jitanjáfora Una jitanjáfora es una canción En cual sus palabras no tienen ningún significado Pero es muy rica en su sonoridad Y nos ayuda a articular mejor nuestra boca Y tener una mejor voz También aprendimos que en casa podemos utilizar Los utensilios de cocina Para poder hacer música y seguir el ritmo Otra cosa muy importante es que es cantar acapella Acapella significa cantar solo con la voz Sin ningún instrumento Recuerda quedarte en casa Lavar tus manos con agua y jabón Si no con alcohol Guatemala no se detiene Nos vemos en una próxima Explora Crea y descubre nuevos conocimientos Este es el segmento de medios social y natural En esta ocasión en el área de medios social y natural Estaremos dándole continuidad A uno de los puntos cardinales de nuestra cruz cósmica En las clases anteriores pudimos aprender un poco Del punto cardinal, el sur Nuestro desafío para el día de hoy es Mejorar la pronunciación de los guardianes De las fuentes hídricas Que ya hemos aprendido Aprender nuevos vocablos en idiomas sincas De algunas ofrendas que podemos colocar En este punto cardinal Y aprender un canto en idiomas sincas Como les he indicado Estaremos aprendiendo del punto cardinal, el sur ¿Recuerdan cómo decimos sur en chinka? Ral, ral, muy bien En chinka le decimos sururu Y también les recuerdo que es el lugar donde nace el agua El día de hoy coloque algunas ofrendas en este punto cardinal Y vamos a estar aprendiendo el vocablo en chinka También vamos a estar recordando algunas reglas fonológicas Vamos a iniciar con tomate Tomate en chinka le decimos iti Pueden repetir después de mi Pueden repetir después de mi Una vez más Iti Tomate También tenemos jocote Jocote en chinka le decimos yuma Pueden repetir después de mi Yuma Jocote Chile en chinka le decimos naki Repiten después de mi Repiten después de mi Naki Y flor Tuglu Tuglu Lo vamos a hacer nuevamente Iti Si observamos la característica que tienen estas ofrendas Es que todas son de color rojo Y es porque este punto cardinal lo identifica el color rojo En chinka rojo decimos shiriri Pueden repetir después de mi Chiriri Rangral Muy bien Lo vamos a hacer nuevamente Iti Tomate Yuma Jocote Naki Chile Tuglu Flor Y en este caso Como nuestra flor es de color rojo Le vamos a agregar esta característica Y para decir flor roja Vamos a decir Chiriri Tuglu Flor roja Con el chile Como también es de color rojo Para decir chile rojo Vamos a decir Chiriri Naki Voy a repetir después de mi Chiriri Y de esta manera estamos indicando el color de nuestro chile Y como les indicaba En esta ocasión tengo ofrendas de color rojo Porque este es el color que tiene nuestro punto cardinal Chiriri Rojo También les indicaba que vamos a aprender un canto en idioma chinka Y en esta ocasión nos acompaña nuestro amigo Erili Esteban Quien me estará acompañando para entonar este cantito En el cantito vamos a mencionar Tanto a los guardianes de nuestras fuentes hídricas Y también las ofrendas que colocamos en este punto cardinal Y nuestro cantito se llama Ralf Nangún Ralf Nangún significa buenas tardes Y el cantito dice de la siguiente manera Ralf Nangún Ralf Nangún Ralf Nangún Sururu Mento Yaru Mento Uy Antúra Sema Sumaya Xuniklamu Ralf Nangún Ralf Nangún Sururu Pajata 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 Cosecuy Antúra Iteantúra Yuma Yumu Tenan Pajata Buenas tardes al sur Saludo al mar Saludo al agua Traigo al pez, al cangrejo, al caracol y al camarón Buenas tardes, buenas tardes al sur Gracias por el mar Y por el río Traigo tomate Traigo jocota y calabaza Muchas gracias Pajata Gracias Entonces nuestro cantito Como pudimos observar Mencionamos tanto a nuestros guardianes Como a nuestras ofrendas Esperamos que puedan compartir este cantito y lo que hoy hemos aprendido con su familia y con sus amigos ¿Qué aprendimos hoy? Que en el sur nace el agua Y que los animalitos que se encuentran en las fuentes hídricas son guardianes Que tenemos que tenerles un respeto especial y conservarlos Porque esas fuentes hídricas nos brindan muchos recursos Y también los vocablos que hemos aprendido Y en el caso de las ofrendas Y en el caso de las ofrendas Los esperamos en un próximo programa para continuar aprendiendo sobre la cosmovisión sin Guatemala no se detiene ¡Camin! Aprenda y practica tus valores en casa Y desarrolla tus emociones Este es el segmento de apoyo psicosocial Hola queridos niños y niñas Mi mayor deseo es que todos se encuentren muy bien El día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante Pero quiero invitar si hay alguien en la casa con discapacidad A que pueda venir a participar con nosotros Un adulto puede apoyar explicando cosas que tal vez ellos no puedan comprender tan fácilmente Mi nombre es Berta Lidia Mendoza Y estoy aquí para servirles en un nuevo segmento de Aprendo en Casa El día de hoy vamos a hablar sobre el valor de la equidad ¿Ustedes saben que es la equidad? Mmmmm muy bien Entonces el día de hoy vamos a repasar ese tema Para repasar el tema quiero contarles una historia Fíjense que en el municipio de San Pedro Zacatepeque Allá en el departamento de San Marcos Había una escuela Una escuela grande con muchos niños y niñas Donde todos se sentían muy bien y llegaban con mucho entusiasmo En tercer grado estaba la señora Solita Y tenía 38 estudiantes Niños y niñas Todos participaban en todas las actividades Porque la maestra sabía que a todos los niños y niñas Hay que darles la misma participación para su desarrollo Ahí en tercer grado estaba José Lito José Lito era un niño sordo No escuchaba nada Y tampoco aprendió a hablar porque él nació sordo Entonces no podía escuchar las palabras y por eso no aprendió a hablar La maestra muy preocupada observaba Como José Lito no seguía instrucciones Y no entendía igual que sus compañeros Inmediatamente buscó apoyo Y aprendió las señas más importantes Porque sabía que a José Lito Había que hablarle en su idioma En lengua de señas Utilizando gestos Señas Y movimientos corporales Para que él entendiera José Lito era feliz La maestra también le compartió a todos los niños las señas aprendidas Y entre todos Enseñaban y apoyaban a José Lito Se apoyaban también de dibujos De imágenes Y de escritura También estaba Rosita A Rosita le cortaba leer en forma fluida Entonces la maestra armaba rompecabezas con palabras para hacer oraciones Y cuando los compañeros estaban trabajando ocupados Llamaba a Rosita y se ponían a practicar armando rompecabezas de oraciones La niña iba mejorando poco a poco Aquella clase se sentía muy senso ¿Saben por qué la maestra hacía esto? Ah, porque ella conocía el valor de la equidad Que significa dar a quien lo que necesita Y dar a todos las mismas oportunidades para su desarrollo Aquella clase generalmente era muy dinámica y todos se sentían muy cómodos La maestra siempre les explicaba a los niños Que todos somos importantes y tenemos un valor incalculable Y nadie nos debe discriminar por nuestras diferencias Allá al fondo del salón levantó la mano Sofía Para agradecerle a su maestra por tratarlos con equidad y respeto Y le dijo Maestra, esto trae la paz y la armonía en los ambientes Claro que sí le dijo la maestra De repente, rin sonó Era la hora de recreo Y Joselito no escuchó Todos sabían ya la seña de recreo Y se la decían a Joselito Se pusieron de acuerdo para jugar fútbol Hicieron dos equipos, niños y niñas Los dos niños y niñas en ambos equipos Porque habían aprendido que los niños y las niñas pueden jugar juntos Y que el fútbol es para que lo practiquemos todos Y adivinen quién era el árbitro La seña Roilita A que a clase jugaban muy armoniosamente Aunque a veces habían algunos problemas Los cuales solucionaban rápidamente Muy bien, y colorín colorado Esta historia se ha terminado Vamos a sacar dos ideas La primera ¿Qué es equidad? Pues la equidad es valorar a cada persona Sin importar sus diferencias Y dar a cada quien lo que necesita Para desarrollarse Y este valor va de la mano Con el valor de la paz Vamos a poner un ejemplo rapidísimo Si hay un bebé Si hablamos de alimentación Su necesidad va a ser su pachita Al bebé le vamos a dar su pachita Pero a un adulto no le vamos a dar una pachita A un adulto le vamos a dar su tazota de ator ¿Verdad? Eso es el valor de la equidad Espero que lo hayan entendido Y no se les olvide Que todos tenemos un valor incalculable Y que el mundo nos necesita a todos Muy bien, no se les olvide limpiar siempre tus manitas El lugar donde trabajan No te olvides quedarte en casa Porque Guatemala no se detiene ¡Hasta la próxima! Desarrolla tu pensamiento lógico Y las habilidades numéricas Este es el segmento de matemáticas Hola niños y niñas Bienvenidos al programa Aprendo en Casa Recuerda lavarte las manos constantemente con agua y jabón O bien utilizar gel antibacterial con alcohol Si en casa hay alguna persona con discapacidad Invítalo a que pueda aprender contigo Mi nombre es Blondie Salazar El día de hoy aprenderemos A representar gráficamente la información Damos inicio observando el siguiente dibujo Ustedes se preguntarán ¿Qué observo acá? Díganme Muy bien, observamos frutas ¿Qué tipo de frutas observan ustedes acá? Excelente Tenemos bananos, manzanas y piñas ¿Cuántos grupos podemos ordenar de las diferentes frutas? Muy bien Obtenemos tres grupos de frutas Uno de piñas, uno de bananos y uno de manzanas Excelente Lo que acabamos de trabajar se llama clasificación Esta consiste en agrupar objetos que poseen las mismas características El clasificar es una actividad indispensable para el aprendizaje de la matemática Para que verifiquemos si lo que trabajamos es correcto, ustedes me ayudarán a contar Tenemos uno, dos, tres y cuatro bananos Veamos nuestro grupo de bananos Uno, dos, tres y cuatro Excelente Veamos nuestras manzanas Uno, dos y tres Nuestro grupo está formado por uno, dos y tres manzanas Las piñas Uno, dos Y nuestro grupo contiene una y dos piñas Excelente Bueno, niños y niñas Acabamos de verificar lo que es la clasificación Ahora vamos a trabajar un pequeño ejercicio Para ello quiero que ustedes observen el siguiente dibujo ¿Qué observan ustedes acá? Muy bien Animales ¿Qué clase de animales podemos observar en este dibujo? Excelente Jirafas, caballos, elefantes, conejos y patos ¿Me pueden decir cuántos animales tenemos de cada una de estas clases? Muy bien Tenemos una, dos y tres jirafas Y si observamos acá Tenemos tres jirafas Muy bien Tenemos uno, dos, tres y cuatro caballos Veamos Cuatro caballos Excelente ¿Me ayudan a contar los elefantes? Muy bien Uno, dos y tres elefantes Perfecto Contemos cuántos conejos tenemos Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis conejos Excelente Y por último ¿Cuántos patos tenemos? Muy bien Muy bien Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho patos Excelente niños y niñas Lo que acabamos de trabajar es el conteo de información En la clasificación de cada uno de estos animales Encontramos el número que los representa ¿Cómo podemos graficar los números de cada uno de los animales? Tenemos acá una gráfica Para ello utilizaremos bolitas de papel No importa del color que tú lo hagas Y nos va a servir cada uno de estos círculos de papel Representará a nuestros animales Iniciemos ¿Cuántos conejos tenemos? Perfecto Seis conejos Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis conejos Excelente ¿Cuántos patos tenemos? Muy bien Ocho patos Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho patos Muy bien ¿Cuántos caballos tenemos? Excelente Cuatro caballos Uno, dos, tres, cuatro Muy bien ¿Cuántas jirafas tenemos? Perfecto Perfecto Tres jirafas Uno, dos, tres ¿Cuántos elefantes tenemos? Muy bien Tres elefantes Uno, dos, tres Si podemos observar Toda nuestra información está representada en esta tabla Cada uno de nuestros círculos representa a nuestros animales Ahora me van a ayudar a poder interpretarla Vamos con una pregunta ¿Qué clase de animales tiene mayor cantidad? Muy bien Muy bien Los patos ¿Por qué? Porque tenemos ocho Si se dan cuenta, utilizamos el mayor número de círculos de papel Muy bien Otra pregunta ¿Cuál animal contiene la menor cantidad? Perfecto Las jirafas, pero también los elefantes Con tres integrantes cada grupo Perfecto Ahora, díganme ¿Qué grupo de animales tiene la misma cantidad? Muy bien Nuevamente, las jirafas y los elefantes Excelente Son un gran equipo de trabajo ¿Qué aprendimos hoy? Aprendimos a poder clasificar distintos objetos A poder obtener la información de cada uno de ellos Y así poder interpretarla en una gráfica Recordemos que podemos interpretar de forma numérica Como también de forma gráfica ¿Cómo puedes poner en práctica este tema en tu casa? Muy fácil Por ejemplo Puedes juntar todos tus juguetes Separarlos de acuerdo a las clases Y contarlos Y en una hoja o en tu cuaderno Puedes elaborar una gráfica con la información Recuerda Guatemala no se detiene Debemos permanecer en casa Hasta luego Explora Crea Y descubre Nuevos conocimientos Este es el segmento de Ciencias Naturales y Tecnología Bienvenidos a un segmento más de Aprendo en Casa Un programa del Ministerio de Educación Mi nombre es Isabela Sosa Y hoy en Ciencias Naturales Aprenderemos acerca de la anatomía del corazón Recuerda siempre lavarte las manos Con agua y con jabón O con alcohol en gel Si hay una persona con discapacidad Tráela También puede aprender con nosotros Bueno, hoy comenzaremos con El corazón Este es un corazón de vaca Por fuera podemos ver que está hecha de músculos Que tiene tres partes El pericardio El miocardio Y el endocardio Luego por la parte de afuera Podemos ver las auriculas La auricula derecha Y la auricula izquierda De igual manera Por dentro Podemos ver Los ventrículos El ventrículo izquierdo Y el ventrículo derecho Ahora vamos a ver un poco más En nuestro diagram Por la parte exterior Podemos ver que el corazón Está conformado Por dos auriculas La derecha y la izquierda Los ventrículos Los ventrículos no se ven En la parte de afuera Solamente en la parte de adentro Las venas La vena pulmonar La aorta La vena cava superior La vena cava inferior Y la aorta también en la parte de abajo Y estas venas Y arterias que ves aquí afuera Son las arterias coronarias Las cuales irrigan al corazón De este lado podemos ver el corazón abierto Del lado derecho Podemos ver la auricula derecha Y el ventrículo derecho Que están conectados Por la válvula tricuspida Tenemos la válvula pulmonar Y la arteria pulmonar Del lado izquierdo Podemos ver la auricula izquierda Y el ventrículo izquierdo Que están conectados Por la válvula mitral Luego se conecta con la válvula aorta Y luego por la aorta La sangre se dirige al resto del cuerpo Como podemos ver Aquí regresando al corazón Tiene un poco de grasa Esta grasa Pues se debe a que no está alimentándose bien El animal Entonces siempre recuerda hacer ejercicio Y comer saludable Bueno, porque es importante aprender Acerca del corazón El corazón es la bomba de nuestro cuerpo Nos ayuda a funcionar normalmente Es la que lleva los nutrientes y el oxígeno A cada pequeño espacio en nuestro cuerpo ¿Qué aprendimos hoy? Aprendimos acerca de las partes del corazón Porque es importante Y siempre recuerda comer sano Y hacer ejercicio para que nuestro corazón esté bien Recuerda quedarte en casa Lavarte las manos con agua y con jabón o con gel Y recuerda, Guatemala no se detiene Es el momento de ponerte en movimiento Y activar tu cuerpo y mente Este es el segmento de educación física Hola, bienvenido a tu espacio Aprende en Casa Soy la profesora Carla Guzmán El contenido de hoy va a ser sobre dimensiones espaciales Lo primero que vamos a trabajar va a ser adentro y afuera Yo tengo el uso de mascarilla porque estoy afuera Pero tú que estás en casa te la puedes quitar Vamos a hacer antes de iniciar nuestra clase nuestro calentamiento Para eso necesito que tengas una pita o una cuerda ya en el piso Vamos a hacer trotes hacia el frente y luego de retroceso hacia atrás ¿Estás preparado? Muy bien, vamos hacia atrás Listo Hasta donde llega tu cuerda y de regreso corriendo hacia atrás Ya Para atrás Para adelante Para atrás Muy bien Vamos a hacer payasitos Para hacer los payasitos necesito que tengas tu cuerda Y que estés con tus sienas separadas Entonces, acá, acá Vamos al inicio Vamos Eso es ¿Ves como se para así como junta? Eso es, de regreso Pero ahora hacia atrás Ahora vamos a utilizar nuestra cuerda para ir caminando velozmente Trata de no salirte de tu cuerda Vamos al inicio Muy bien Preparado Camina, 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 camina Ahora para atrás Con cuidado de no caerte Porque te puse tiburones Allá abajo Eso es Tú en casa este ejercicio de calentamiento lo vas a hacer cuatro veces Como ya hemos culminado el calentamiento Vamos a empezar con la canción de adentro y afuera Necesito que ubiques Qué parte de tu cuerpo se puede usar para hacer adentro y afuera Las piernas No, ¿verdad? Las manos ¿No? ¿Qué puede ser? ¡Muy bien! ¡La lengua! El día de hoy te traje estas imágenes ¿Si ves? ¿Esta tiene la lengua dónde? Afuera ¿Y esta? Adentro Pero tú en casa vas a usar tu lengua Dice Afuera y adentro mi lengua tendrás ¿Dónde está la lengua? Cuando yo te diga tú la sacarás Afuera Adentro Gracias ya no más ¡Muy bien! ¿Ves que con tu propio cuerpo puedes trabajar? Afuera y adentro con tu lengua Vamos a pasar a la siguiente actividad Muy bien, necesito que busques en casa una caja, un cesto, una canasta Y si no tienes no importa, puede ser un costal Vas a preparar cuatro o cinco juguetes que tengas Cuando yo te diga adentro Tú debes de tomar solo un juguete y debes de venir a dejarlo adentro Mira dónde es adentro ¡Muy bien! Ya estamos en la línea de salida Como ves, tengo juguetes y tengo pelotas que hemos hecho en clases anteriores ¿Te acuerdas que hemos jugado con pelotas de papel prensa? Excelente En sus marcas Vamos, toma uno ¡Listo! ¡Adentro! ¡Corre, corre, corre! ¡Adentro! ¡De regreso! ¡Muy bien! ¡Adentro! Toma otro juguete ¡Eso es! ¡De regreso! ¡Adentro! ¡Vamos! Toma cualquier juguete que te guste ¡Adentro! Y así vamos a trabajar el día de hoy ¡Adentro y afuera! Ahora vamos a jugar afuera Y necesito que saques los juguetes En sus marcas ¡Listos! ¡Fuera! Pero el reto es que los saques todos ¡Sácalos! ¡Afuera! ¡Eso es! ¡Adentro! ¡Afuera! Te pedí que sacaras de un solo todo Porque todos van afuera Ya no están adentro ¡Excelente! Vamos a pasar a otra actividad Como puedes ver Vamos a jugar adentro y afuera Puedes dibujar O si tienes aros en casa Puedes usar aros Pero me dices Señor Carlita Yo no tengo aros Mi patio es de tierra Con un palito Puedes dibujar Tu círculo Para jugar adentro y afuera Si no tienes alguna varita Usa yeso Y si no Un pedazo de carbón Para poder jugar adentro y afuera Cuando estemos adentro Tenemos que decir la palabra Adentro ¿Si? Aquí donde estaríamos Adentro Y el siguiente salto Afuera El siguiente salto Adentro El siguiente afuera Y el siguiente adentro Como ya sabes la secuencia Tu lo vas a hacer más rápido ¡Excelente! ¡Bueno observador! Iniciamos desde afuera Afuera, adentro, afuera, adentro, afuera Y aquí iniciamos adentro y afuera Necesito que tu en casa Practiques este ejercicio 5 veces Recuerda que si te confundes Puedes volver a empezar Hoy vamos a jugar El rey pide Pero si eres niña como yo La reina pide Nos vamos a colocar una corona Ya seas niño o niña Puedes utilizar pelotas Y si no tienes puedes usar las de prensa Que hemos utilizado en otras clases Muy bien Vamos a hacer una lluvia con nuestras pelotas Y vamos a ubicarnos con nuestro costal Si no tienes un costal Una canasta o una caja Estará muy bien Cuando yo te diga El rey pide Tantas pelotas Adentro de tu costal Tu tienes que correr Y echar esta cantidad de pelotas Recuerda contar muy bien El rey pide Que pongas adentro de tu costal o canasta Cuatro pelotas Corre Corre, corre Tres, cuatro De regreso Este ejercicio Tu lo vas a ir practicando en casa Algún adulto responsable Te puede ayudar Y te puede ir indicando Cuantos objetos Debes de poner adentro Y cuantos debes de colocar afuera Así es como hemos llegado Al final de la clase Y ahora pasaremos A la fase de la relajación Vamos a hacer un poco de rotación Muy bien Y respiramos profundo Saca tu aire Uhhh ¿Qué aprendimos hoy? Vamos a hacer un repaso Adentro y afuera Con nuestro cuerpo Y con otros objetos Recuerda tener tus manos limpias El uso de la mascarilla Recuerda Guatemala no se detiene Hasta la próxima amiguitos Aprendo en casa Aprendo en casa Un programa del Ministerio de Educación Aprendo en casa Un programa del Ministerio de Educación